Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados, por ser los nuevos reclutas del canal, Alex Aguirre, HermCR, gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Solo con la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se superan los obstáculos, sin estas cualidades nada tiene éxito. En esta pequeña iglesia se están resguardando 4 enemigos, entrar e ir por ellos es lo que ellos quieren, pero en este caso actuaré con mucha calma, solo necesito observar por donde aparecen. El primero de ellos ha caído, y quedan 3, por ninguna razón entraré a la iglesia, si quieres asegurar la victoria, entonces nunca te pongas en situaciones muy arriesgadas. Solo queda uno nada más, está completamente perdido, y apuesto que no querrá pelear. Equipo eliminado completamente, en esta situación pude haber rusheado como un loco desquiciado, pero eso habría cambiado las cosas, me hubiese muerto en el intento. Por más débil que parezca tu oponente, nunca es bueno subestimarlo, aunque se muevan como bots del juego, si se juntan los dos para dispararte, caerías enseguida. En el libro de las operaciones negras dice que el camino hacia el éxito pasa por el conocimiento del enemigo, es un refrán antiguo que se enseña desde hace generaciones. Su significado es claro, el éxito depende de conocer bien a los enemigos que nos impiden avanzar. Si tenemos una profunda comprensión de nuestros adversarios y de sus debilidades, entonces podremos aumentar nuestras posibilidades para derrotarlos y obtener la victoria. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Observa y presta atención, crack. Si mis enemigos no me atacan de forma grupal, podré percibir sus movimientos y aumentarán mis posibilidades. Pensar tanto para disparar. No es una estrategia si ya revelaste tu posición. Tampoco es una estrategia escapar cuando sabes que es imposible. Hay que ser conscientes, cracks. Cuando se puede escapar hay que hacerlo. Y cuando ya no, no intentes hacerlo. Mejor quédate a pelear y morir en combate. Es lo que todo soldado honorable haría. Muy bien, crack. ¿Te has percatado del arma que tengo en mis manos? Pues es la inigualable M4. En su versión original, el día de hoy te traigo una de mis clases. Y hacerte saber que la M4 en su versión base es la mejor arma. Tiene una mira bastante cómoda. No hay necesidad de que te hable de sus características positivas. Porque seguramente ya las tienes memorizadas todas. Pero sí quiero decirte que esta arma sigue siendo una locura. Al pasar de los meses y años. Es un arma que no exige tanta habilidad para poder controlarla. Se deja manipular con mucha facilidad. Observa, crack. Cómo revienta con esta configuración muy especial. Pero espera. Déjame hacerte una pregunta importante. Para ti. ¿Está mejor el AK-47 o mejor la M4? Estaré leyendo y respondiendo cada comentario, crack. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Te lo agradecería mucho, crack. No es buena idea hacer eso. Apuntar en la puerta según para eliminar a tu enemigo cuando entre. Seamos sinceros, cracks. Eso lo hacen los novatos. Y es una muy mala idea. Se hubiese salido. Tal vez así habría logrado infligir más daño. Seguiré avanzando. Necesito matar más gente con mi poderosa M4. Rayos, esto es un claro ejemplo, que aunque lleves contigo un arma poderosa, no quiere decir que siempre serás vencedor. También influyen tus decisiones. En este caso, casi me eliminan por colocarme al frente de dos para atacar. Como has podido ver, mi clase está bastante buena. Aunque sinceramente la M4 siempre será poderosa con cualquier configuración. Lo vuelvo a repetir. La mira de hierro de la M4 es muy cómoda. Hice dos configuraciones. Una que es con mira de punto rojo y otra que no. Muchos quieren configuraciones con miras para aumentar significativamente la precisión de los disparos. Por esa razón traje este video. Pero si quieres usar la sin mira de punto rojo, también te dejaré una de mis configuraciones especiales. Si has llegado a esta parte del video, crack, no olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!